Es una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos, plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. La vacuna china Sinovac. Declaraciones de testigos protegidos señalan que era la persona que recibía los giros desde España y preparaba la salida de las víctimas. Este jueves se realizaron 7.034 exámenes de COVID-19 y se detectaron 825 casos nuevos de la enfermedad. Además, hoy se confirmaron 4 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 6.604 personas cursando la enfermedad, de las cuales 61 de ellas están en CTI. Hay 613 reclusos positivos de COVID-19 y 871 se encuentran en cuarentena preventiva, según informó el Ministerio del Interior. El centro penitenciario más comprometido es la cárcel de Canelones, donde casi la mitad de los reclusos está infectado con la enfermedad. Se llevó a cabo un megaoperativo policial en Salto. Se realizaron 16 allanamientos que terminaron con 40 personas detenidas y varios kilos de droga incautada. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que ya comienza informando sobre lo que está ocurriendo a esta hora. Las miradas están puestas, obviamente, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se espera para esta noche la llegada del avión de Latam, que está trayendo las primeras dosis de la vacuna Sinovac de China. ya hizo una parada en Chile hoy en la tarde, aproximadamente a las 17 horas estuvo llegando a Santiago de Chile, donde dejó el cargamento para el país trasandino y ya está en viaje hacia nuestro país. Vamos a compartir información que tiene que ver con esto, pero también con la logística que se viene preparando para recibir y luego distribuir lo que son estas primeras 192.000 dosis. La travesía para traer a Uruguay las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus se inició el lunes, cuando un avión de la compañía Latam partió del aeropuerto de Santiago de Chile, con destino a Pekín, China. La misión fue coordinada entre el Centro de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud de Chile y el gobierno uruguayo. Tras una escala previa en Australia, la aeronave cargó en el país asiático varios contenedores refrigerados que llevaban 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac para Uruguay, además de 2 millones de dosis para Chile. El miércoles el avión partió de vuelta rumbo al país trasandino. Sobre las 17 horas de Uruguay llegó el aeropuerto de Santiago de Chile, donde lo esperaba el presidente chileno Sebastián Piñera y el ministro de Salud Enrique París. En el lugar descargaron el avión. Las dosis comprometidas para el país trasandino quedaron en Chile, mientras que las otras fueron transportadas a otra aeronave de Latam, que sería la encargada de continuar el viaje hacia Uruguay. Sobre las 23 horas de este jueves se espera que el vuelo LA-9590 arriba el aeropuerto internacional de Carrasco y de inicio así a la logística para el plan de vacunación, que comenzará este sábado inoculando a los vacunadores, que serán los encargados de inmunizar al resto de la población. Según las autoridades nacionales, la aspiración es vacunar aproximadamente. Todo va a depender de los uruguayos que decidan asistir a los vacunatorios. Unos 35.000 compatriotas por día, según informó hoy desde Presidencia el secretario Álvaro Delgado. Estamos hablando de unos 95 vacunatorios a nivel de todo el territorio nacional. Una vez arriba en el aeropuerto internacional de Carrasco, las 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac serán divididas en dos grupos. La mitad será enviada al laboratorio Calmete, en Boulevard Artigas y Cufré, desde donde saldrán para los 44 vacunatorios instalados en el interior del país, 16 emprendedores de Montevideo, así como en el Antel Arena y el Hospital de Clínicas, donde se pondrán en funcionamiento varios vacunatorios de gran porte. En total serán 90 los puntos de vacunación. La otra mitad quedará alojada en área especialmente acondicionada para conservar vacunas en la terminal de carga del aeropuerto de Carrasco. Estas quedarán en reserva para aplicarse como segunda dosis de los primeros vacunados y se conservarán en heladeras regulares, ya que las vacunas deben conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados. Por otra parte, aquellas que fueron enviadas al laboratorio Calmete serán distribuidas en todo el país por una firma de correo y servicio logístico local que utilizará móviles específicos para transportar las dosis. Esto es posible ya que no hay un requerimiento especial de temperatura, por lo que la logística es más sencilla que la de otras vacunas. Cada día saldrá de este laboratorio varios móviles con el número específico de dosis que se necesita en cada centro de vacunación. Esto se sabrá de antemano porque la vacunación se hará mediante agenda previa. Para toda la operativa, el Ministerio del Interior dispondrá de 500 efectivos al día que estarán dedicados a custodiar la distribución y depósito de las vacunas, así como para garantizar la seguridad del equipo de vacunadores. Estos equipos estarán conformados por 5 vacunadores y un policía. Un total de 1.000 personas en todo el país estarán abocados a esta tarea. Con todo esto, el gobierno espera llegar a inocular a 30.000 personas por día, una cifra que depende en parte de la voluntad de la población para recibir la vacuna. Bueno, todo esto digamos que Chile ya ha recibido unos 4 millones de dosis. Mañana se estarán completando otros 4 millones más y recordemos que el país trasandino ya inoculó a unos 3 millones de habitantes. En nuestro país esta noche no va a haber ningún tipo de ceremonia ni recibimiento especial de lo que son estas vacunas. Se entiende por parte del gobierno que esto es parte del proceso que se viene llevando adelante. Sin embargo, en Chile, hoy a la tarde, les decía que aproximadamente a las 17 horas de nuestro país llegaron las vacunas a Santiago. Fueron recibidas por el presidente Sebastián Piñera, que habló de la cooperación que se viene desarrollando por parte de su país con Uruguay, en lo que es el traslado de estas vacunas. Uruguay y Chile son países hermanos, dijo el presidente trasandino. El avión Boeing 787, que traerá las 192.000 primeras dosis de la vacuna china de Sinovac a Uruguay, llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile poco antes de las 17 horas de este jueves. El país trasandino colabora con el nuestro en materia logística para el traslado de las dosis, mientras que en Chile fueron desembarcadas en esta oportunidad unas 2 millones de vacunas. Con este primer embarque, Uruguay iniciará su primera etapa de la campaña de vacunación, que comenzará el próximo lunes 1 de marzo y en la que se inoculará a los menores de 60 años que trabajen en la educación y a policías, militares, bomberos y funcionarios del INAHU. En Santiago de Chile, el presidente chileno Sebastián Piñera destacó el trabajo en conjunto con Uruguay y con otras naciones en la colaboración del traslado de las vacunas contra el coronavirus. Uruguay y Chile somos países hermanos que tenemos una larga tradición de apoyo, colaboración y amistad. Y por eso estamos colaborando con Uruguay. De hecho, pudimos prestar el transporte para que las primeras vacunas pudieran llegar a Uruguay. Pero Chile está colaborando con muchos otros países. Aprovecho de saludar al presidente Lacalle Pu, porque está haciendo un gran trabajo. Y, como siempre, Chile no solamente es un país que pertenece a América Latina, es un país que cree en la colaboración y la solidaridad dentro de América Latina. Para el mes de marzo se espera la llegada a nuestro país de más de un millón y medio de dosis de Sinovac y el arribo de las primeras 460.000 vacunas de Pfizer-BioNTech. Con estas últimas, en una primera etapa, se vacunará el personal de la salud y a las personas mayores que viven en residenciales. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló en esta jornada que no habrá tiempos muertos. Esto lo que va a permitir es que no haya interrupciones durante la campaña de vacunación. El día más importante no es el día que llena, es el día que se empieza a vacunar. Y de ahí nos vamos a referir a lo que dijo el presidente el otro día. Esta noche van a estar llegando las primeras partidas de vacunas y después empieza una secuencia de vacunas que va a permitir una planificación de inmunización muy interesante con un nivel de vacunas muy importante. Así que me parece que el lunes es la buena noticia. El lunes es cuando el Uruguay empieza a vacunar y empieza y no pare en un sistema de vacunación que está previsto. Aseguró que la logística de distribución y vacunación se prepara durante todo este tiempo e implica a múltiples organismos. Y señaló que la campaña mediática sobre la importancia de vacunarse empezará en los próximos días. El plan de vacunación no es solamente la vacuna, es toda una logística previa y en el mientras tanto que involucra a mucha gente. Va a haber 95 vacunatorios en todo el país, vacunadores más de 400. Hay toda una logística en la que tiene que ver con cadena de frío. Hay muchos organismos trabajando de la salud pública, de la privada, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el SINAE. La verdad que todo este tiempo se trabajó en ese sentido, preparando el inicio del plan de vacunación que empieza el día. Y el Ministerio de Salud Pública realizó un informe sobre lo que es la efectividad de esta vacuna china de Sinovac. Según se entiende, tiene un 100% de efectividad en los casos graves. En su cuenta de Twitter, el Ministerio aseguró que la vacuna del laboratorio Sinovac demostró 100% de eficacia para enfermedades graves que requieran CTI. La eficacia para prevenir enfermedades con mayor severidad es del 78% y del 50% para infección sintomática. En algunos estudios preliminares llegó hasta el 91% para la prevención de la infección sintomática. Por el momento se recomienda para vacunar a personas menores de 60 años, aunque puede surgir evidencia en los estudios fase 4 actuales. En el mundo se llevan administradas millones de dosis, siguen sus estudios fase 3 y han iniciado estudios post comercialización, incluida la valoración de su eficacia para las variantes del virus SARS-CoV-2. Bueno, y el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aclaró en las últimas horas que el orden de vacunación fue tomado en base a lo que son estudios científicos. Esto fue una decisión técnica y no política, dijo el Secretario de Estado. Esa información la manejó perfectamente el señor Presidente de la República y yo no tengo más nada que agregar, simplemente que las decisiones de la Comisión Nacional Asesora de Vacuna con más de 24 integrantes del Ministerio de Salud Pública, del Grupo GACH y de la Universidad de la República en sus tres facultades de Química, de Medicina y de Ciencias en su sector de Virología, determinaron cuál era el tipo de vacuna aplicable para determinado tipo de población de acuerdo a parámetros basados en los estudios científicos y por eso no es una decisión de corte político, sino una decisión de tipo científico. Pienso que cuando el Presidente dio esa noticia estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. El Presidente de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, señaló, Leonardo Cipriani, que está todo pronto en el sector público para iniciar la tarea de vacunación. Estarán trabajando unos 300 funcionarios en esto. Lo importante de esto es conseguir el número de vacunas suficientes para que una vez que se empieza a vacunar que tenga toda la gente la accesibilidad. Y desde el punto de vista logístico, el Ministerio de Salud Pública ha trabajado de una manera muy profesional en cada centro, arriba de cada centro, y lo que nos corresponde a nosotros cómo hace, bueno, nos vinimos preparando desde la compra de los freezers para poder conservar 800.000 vacunas y tenemos todos los puntos nuestros, que la Gerencia General ha estado arriba de todos para prepararnos y bueno, y esto un poco de, digo, tenemos uno de los centros referentes como es el del Hospital Paster, que lo decretaron ahora hace poco. O sea que estamos preparados. Nosotros tenemos todo pronto para que cuando nos entreguen las vacunas comenzara a funcionar. ¿Cuántos nosotros en ACE estamos como en el orden de los 300 personas prontas para empezar a vacunar? Y tenemos un total de 109 vacunatorios. O sea que eso solo hace. Las autoridades de la salud están recorriendo el país verificando que esté todo pronto para el próximo día lunes primero de marzo. Por ejemplo, Karina Rando, quien es la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, estuvo en las últimas horas en el departamento de Río Negro. En June, la directora de coordinación estuvo en los vacunatorios que serán habilitados para la inmunización contra el COVID-19. Dijo que las recorridas previas son importantes para solucionar pequeños detalles que están pendientes. Por ejemplo, la camilla, por si alguien se siente mal, que de repente hay que cambiarla de lugar, es mejor en un lado que en otro, donde hay que poner la heladera, si tienen lugares para la gente que va a vacunar, locas cerrados para dejar sus pertenencias, que van a estar muchas horas, es decir, todos esos detalles, algunos de ellos se pasan hasta que uno no viene y no lo ve realmente y hace la lista de chequeo de todo lo que tenemos. O sea que eso es lo primero. Y lo segundo, que la gran mayoría de los vacunatorios, hasta ahora recorrimos 8, 9 vacunatorios, prácticamente todos tenían o ya todo pronto o formas de resolver las cosas que le faltan. El departamento de Rivera espera la llegada de las vacunas para este viernes o a más tardar el día sábado. Allí habrá seis puestos de vacunación. Vamos a repasar lo que es la preparación en este departamento, pero también en Maldonado y en Florida. A este lugar llegarán las vacunas en Rivera. Cada día se enviará las dosis necesarias a los vacunatorios y se recibirá de vuelta las que sobren. Habrá tres vacunatorios en la ciudad, cada uno de ellos con dos puestos. No está previsto ir a vacunar al interior del departamento. Van a tener que agendarse y venir por la logística de la vacuna, que no se quiere perder, a pesar de que Sinovac es una vacuna que la podemos manejar de otra forma que no sea la Pfizer. Que Pfizer necesita otro tipo de recomendaciones. Está dispuesto que los puestos sean en la ciudad, acá, y tienen que recurrir acá. En Maldonado, el director de salud, dijo que se trata de una vacunación sin precedentes en Uruguay y en el mundo. En primera instancia no tenemos una sola vacuna, tenemos varias vacunas. Eso hace que cada vacuna tenga una logística especial. Una logística especial no solo de conservación, de transporte, sino incluso hasta de aplicación. Porque también algunas de las vacunas necesitan elementos particulares para ser inyectadas o cargadas y otras para su conservación. García dijo que otros elementos que hacen distinta esta vacunación es que se realizan dos dosis y que es importante la rapidez del proceso. En Florida está lista la planificación para vacunar tanto en el hospital departamental como en las instalaciones de la mutualista Comef por la calle General Flores. Será de 8 a 19 horas. En el interior del departamento habrá puestos de inoculación en Cazupay, Sarandigrande. Entre tanto, el presidente del INAHU, Pablo Abdala, informó que serán unos 15.000 los trabajadores que se vacunarán vinculados a la institución. Estamos hablando de funcionarios, propiamente dicho, del INAHU, pero también otros del sector privado que trabajan en contacto con menores. El INAHU envió dos listados al Ministerio de Salud Pública. Uno contiene los datos de 3.200 funcionarios que podrán vacunarse, de un total de 5.000 que trabajan en el instituto. La otra lista incluye a más de 12.000 funcionarios de organizaciones privadas con la que trabaja por convenio. Son educadores, auxiliares de servicio, técnicos, psicólogos. Esta prioridad es para aquellas personas que, como se conoce en la jerga interna, están en la atención directa, es decir, trabajan en los centros, en los proyectos, en los CAIF, en los clubes de niños, en los centros de 24 horas. Y la forma, obviamente, que es la que se nos ha indicado, de ingresar al sitio web correspondiente, digitando la seguridad, todo lo que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud Pública han definido. Eso lo estamos comunicando internamente en INAHU, organismo público, y lo estamos comunicando a las organizaciones sociales, que son las que nuclean a aquellas instituciones que tienen convenio con nosotros. Abda la aclaró que, pese a que se exhorta a vacunarse, se trata de un acto libre y voluntario, y no habrá sanciones para quienes decidan no hacerlo. Señores, en otros temas, les decimos que el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional, mantuvo un contacto con las diferentes gremiales de la salud, donde se les solicitó colaborar en lo que es la campaña de vacunación. Desde la FUS, lo que es la Federación Uruguaya de la Salud, en el ámbito privado, se dijo que no se va a promover lo que es la vacunación entre sus agremiados. Pese a eso, señaló Jorge Bermúdez, el secretario general, no son un movimiento antivacuna. El dirigente Jorge Bermúdez salió al cruce de críticas por no firmar con el gobierno una exhortación a que el personal de la salud se inmunice. Aclaró que eso no significa que piensen que no hay que vacunarse. De ninguna manera somos antivacunas. Yo me voy a vacunar. O sea que ese planteo no tiene ningún asidero. Simplemente buscar hacerle el favor no sé a quién. Ahora, lo que es claro es que quien define cuáles son las vacunas y cómo se vacuna es el gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene que hacer la campaña. Bermúdez recordó que serán trabajadores de la salud quienes vacunen y que son ellos quienes tienen o tuvieron compañeros afectados por el virus. Seguirán combatiendo al COVID-19, pero no lanzarán la campaña con el gobierno. Y es el gobierno el que le tiene que decir, por ejemplo, a la gente que cuando se va a vacunar y si no, no lo vacunan, tiene que firmar no un consentimiento informado, sino una declaración donde establece que esa declaración solo pueden litigar contra el gobierno nacional si tiene efectos intensivos para la pandemia. Y esa es una imposición de los grandes laboratorios multinacionales. Por su parte, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco, señaló que se va a apoyar la campaña, se va a promover la vacunación entre el personal médico. Por supuesto que convocamos a vacunar, debemos vacunarnos, es una obligación moral vacunarnos, porque es la herramienta que tenemos como sociedad para protegernos y terminar con esta pesadilla que es este año que hemos vivido de pandemia. Venimos aprendiendo sobre las vacunas y las distintas vacunas disponibles en el mundo y particularmente las que llegarían a nuestro país. Entendemos que los niveles de eficacia y de seguridad son razonables, no comparables, pero sí razonables, como para recomendar con absoluta tranquilidad que la población y el personal de la salud se vacunen. Hemos emitido una declaración al respecto. Y bueno, esperamos que esto pueda implementarse en los plazos en que está previsto en el plan de vacunaciones que fue comunicado. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a otras informaciones. Les contamos que se realizó un importante operativo policial en el departamento de Salto. Se capturaron aproximadamente a unas 40 personas. Se realizaron 16 allanamientos simultáneos. Se incautaron armas, también vehículos, municiones y drogas. La operación Chef se llevó adelante por parte de la jefatura de policía de Salto. Este jueves en horas de la tarde, según indicaron desde la propia jefatura, se realizaron un total de 16 allanamientos con 40 personas detenidas. Los allanamientos se realizaron de forma simultánea con la participación del personal del grupo de respuesta táctica, la Guardia Republicana y bajo la orden de la jefatura de Salto. El operativo contó con varios drones y un helicóptero del Ministerio del Interior. También participó del operativo el plantel de perros K9. Durante estos 16 allanamientos, se incautaron marihuana, cocaína, pasta base, armas cortas y largas, municiones y varios automóviles. Ahora, todos los elementos fueron trasladados a la sede de policía científica para su correspondiente análisis. En tanto, la fiscalía actuante indagará a todos los detenidos durante los allanamientos. Silver Matoso, el subjefe de policía de Salto, indicó que se trabajó por más de dos meses en este operativo. Aproximadamente hace dos meses, entre dos y tres meses, que se viene haciendo, realizando el trabajo de inteligencia y recolectando datos para llevar a la justicia para que dispusiera las órdenes de allanamiento. ¿Un traslado al hospital, a un centro de salud, algún intercambio de disparos? No, disparos no hubieron, sino que el operativo fue un éxito. Se actuó rápidamente en la detención de las personas que se estaban procurando su detención y después se hicieron las impresiones correspondientes, incautándose todo lo que yo estaba diciendo, de drogas, armas, vehículos. Estos operativos siempre son buenos para que sepan que nosotros estamos trabajando no solamente en la parte de operativos, como nosotros le podemos decir, megas operativos, sino que también con otros operativos que realizamos rutinariamente. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Ya llegarán los deportes, el panorama internacional, la dura crisis carcelaria que se está viviendo hoy por hoy en Ecuador. Les vamos a contar de ello. También lo que está pasando en las cárceles de nuestro país en los casos de COVID-19. El departamento de Canelones, el establecimiento que está en la capital departamental, es el más complicado por estas horas, pero les vamos a dar los detalles tras esta primera pausa. Ya volvemos. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UD te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. La vacunación contra el coronavirus comenzará el primero de marzo, con el arribo de las primeras vacunas de Sinovac. Los grupos designados para esta vacuna son los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años. Estos grupos deberán agendarse con su nombre y cédula en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. Para vos que tenés entre 18 y 25 años y sos estudiante, llega la décima edición de Building Marketers. Un congreso de marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento online y gratuito. En la tarde de 3 jueves de marzo. Una agenda internacional. Una experiencia única. Desde donde estés, te esperamos. Inscribite gratis en building.com.au. Organiza Human Business. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. En Macri, última semana. 50% de regalo en mercadería en productos seleccionados. Calzado, vestimenta, accesorios para todos. Hasta en 3 pagos sin recargo. La liquidación termina el domingo 28. No dejes de aprovechar. Como siempre, en Zapatería Macri. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. ¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor tiempo posible. Los plazos estarán condicionados a la llegada de las vacunas y se priorizarán los grupos según el riesgo por exposición y función, el riesgo de enfermar gravemente y la vulnerabilidad social. Estos grupos son el personal de la salud, las personas que viven en residenciales y sus funcionarios, refugios y adultos mayores, el personal de la educación, el de los servicios esenciales, policía, bomberos y militares, y los pacientes con enfermedades crónicas de riesgo. En las siguientes etapas se vacunará al resto de la población por franjas de edad, desde los más adultos hasta los 18 años. Uruguay se vacuna. Señores, este viernes se va a jugar el cuarto partido entre Aguada y Trubil. Recordemos que Trubil ganó en la noche de ayer, estamos hablando de la Liga Uruguaya. Va a ser un encuentro muy candente, sobre todo debido a las últimas declaraciones y comentarios y cruces virtuales entre los jugadores de ambos equipos. Entre básquetbol y declaraciones, así fue la noche en el Antel Arena. Trubil se llenó de rebeldía tras las dos primeras derrotas y se quedó con la tercer final 87-78. El rojo de Positos contó con el gran aporte de Manuel Mayora, quien anotó 23 puntos, obtuvo tres rebotes y dio una asistencia, con un porcentaje del 50% en tiro de dos puntos y 80% en libres. Sin embargo, el goleador del partido fue Dawine Davis, con 32 puntos y tres asistencias, más ocho rebotes. Entre ellos, se dio uno de los cruces de la noche, con insultos en inglés que fueron entendidos por todos. Los rebotes fueron un punto fuerte en la victoria de Trubil, sumando 36 entre Tintorelli, Mainoldi y Soto. Primeros, además, en asistencias con Federico Soto, quien protagonizó los dichos más polémicos de la noche. Es una lástima que García Morales tenía todo para ser un crack, porque tenía todo para ser un crack. Fue de los mejores jugadores del siglo, andé basurando el trabajo de otros. Fueron respondidos por el propio Leandro al terminar el encuentro. En Aguada, se extrañó la presencia goleadora de Thornton. Que apenas sumó un triple y mostró su desazón en Twitter. Viernes 21 y 15 tendrá su revancha para poder cerrar la serie y ser bicampeón. Trubil contará con el refuerzo de Anthony Dandridge, quien se sumó a la burbuja y será arma de recambio en una nueva chance de cortar la fiesta. Nos vamos ahora al panorama internacional. Se está desarrollando una terrible crisis en el sistema carcelario de Ecuador. A raíz de lo que son los enfrentamientos entre bandas, 79 reclusos han muerto. Ecuador anunció el jueves la activación de comités de seguridad tras las revueltas registradas en sus principales cárceles, que dejan hasta el momento a 79 reclusos muertos y decenas de presos y policías heridos. He dispuesto a gobernaciones a activar de manera permanente comités de seguridad en provincias, indicó el ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Pazmiño. La disposición para gestionar la crisis carcelaria apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se encuentran las cárceles que han sido escenarios de los amotinamientos, agregó el funcionario por Twitter. Violentos enfrentamientos entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico, dejaron el martes a los 79 presos fallecidos en dos cárceles del puerto de Guayaquil, una de Cuenca y otra de La Tacunga. En la prisión de Cuenca, algunos reclusos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. Tras el anuncio oficial de que la policía restableció el orden, las autoridades reportaron el miércoles por la noche nuevos amotinamientos en Guayaquil y La Tacunga, sin que hasta ahora se reporten víctimas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad señaló que volvió a tomar el control luego de los recientes incidentes. Por su parte, el presidente Lenín Moreno calificó de barbarie lo sucedido y expresó que en las cárceles se produjo un exterminio entre bandas de delincuentes que se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas. Ecuador, con 17.4 millones de habitantes, enfrenta su peor crisis carceraria de la historia. Las penitenciarias de Guayaquil, Cuenca y La Tacunga concentran un 70% de la población carceraria de 38.000 personas. Ecuador tiene cerca de 60 centros penitenciarios que registran una sobrepoblación del 30%. A raíz de la crisis, Moreno asignó a los militares el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de las cárceles por el tiempo que sea necesario. Bueno, en otros temas importantes de las últimas horas en el panorama internacional, en un inédito fallo judicial en Australia, se decidió que tanto Google como Facebook deberán pagar los contenidos a los medios de comunicación. Eso estipula una nueva legislación aprobada el jueves en ese país y que es seguida de cerca en el mundo entero en la batalla por la supervivencia de la prensa tradicional. Ambos gigantes tecnológicos habían llegado a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes. Este código ha sido diseñado para fomentar la negociación comercial. Está teniendo el efecto deseado y hemos dejado en claro que si se hacen negocios en Australia, se debe cumplir con la ley de Australia. Esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales, con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales en apuros financieros y los gigantes que dominan Internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios. Tanto Google como Facebook han dicho que invertirán mil millones de dólares cada uno en contenido de noticias durante los próximos tres años. Vamos a volver ahora a nuestro país, vamos a hablar de lo que ha dejado la investigación de la Operación Quijote, esta red de trata de personas que fue desarticulada entre nuestro país y España. Se conocen algunos otros detalles tras el paso de las horas. Por ejemplo, que uno de los integrantes de esta banda era dueño de una agencia de viaje, era el que proporcionaba precisamente los pasajes para las víctimas que viajaban al viejo continente. Fueron dos hombres y una mujer los imputados por este caso de explotación sexual de personas. En total y hasta el momento fueron 28 las mujeres que fueron encontradas en Madrid y que están vinculadas contra su voluntad a esta red. La mujer imputada tiene antecedentes por tráfico de drogas y trata de personas y estuvo vinculada en el año 2008 a la Operación Marilyn, donde se desactivó una red de narcotráfico y proxenetismo. Ella era quien captaba a las jóvenes y les hacía ofrecimientos de llevarlas a España con la promesa de un buen pasar económico. Las víctimas eran personas de contexto crítico y en su mayoría con varios hijos. La mujer las contactaba y les ofrecía la posibilidad de un trabajo donde podrían ganar mucho dinero para enviarle dinero a sus hijos y familiares. Por otra parte, uno de los hombres imputados es un agente de viajes quien era el encargado de conseguir los pasajes y eso generaba en las víctimas una deuda. Ellas, una vez en Madrid, debían gerarle el dinero del pasaje con el mismo dinero que ganaban. Finalmente, el tercer imputado era el hombre que trasladaba a las víctimas al aeropuerto y les llevaba los pasaportes. Según indicaron fuentes de la investigación, la organización funcionaba desde el año 2017 y ha reclutado al menos a 28 jóvenes de contexto crítico prometiendo un importante ingreso de dinero. Bueno, y desde España también se conocen algunos otros detalles de este operativo. Las autoridades españolas aseguraron que obligaban a estas mujeres a trabajar en condiciones infrahumanas, en condiciones de esclavitud y además que captaban los clientes allí en España a través de la web. Las denuncias llegaron a la policía española, a la Comisión General de Extranjería y Frontera a través de una ONG. Una vez que las mujeres llegaban a España tras ser captadas por la organización en Uruguay, quienes las esperaban eran miembros de la propia organización. Sin embargo, había momentos en que no podían hacerlo y resolvían por dos caminos. Uno, mandaban a integrantes de su familia a buscarlas o coordinaban por teléfono para que las mujeres se tomaran un taxi y allí llegaban al lugar donde comenzarían a trabajar. Los domicilios a los que iban eran en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid o en la provincia de Guadalajara. Los implicados se servían de familiares aquí en Uruguay para tener amedrantadas a las víctimas y constituían una gran estructura fuerte y jerarquizada con una diferenciación de funciones entre ellos. Captaban a los clientes a través de páginas web, de contactos y en algunas ocasiones, inclusive en las calles del polígono industrial en el que hemos estado hablando antes de la Garena. Estas víctimas en Uruguay estaban en una situación precaria económicamente y las obligaban a ejercer la prostitución de una forma insalubre y precaria. Para que se haga usted una idea, días atrás hemos tenido en la península ibérica hemos tenido un temporal, filomena, de mucha nieve y a estas mujeres se les obligaba a ejercer la prostitución a temperaturas bajo cero en las calles aledañas del polígono industrial. Vamos a hablar ahora de la operación Océano y de las repercusiones, porque el Ministerio del Interior decidió realizar una investigación de urgencia. Esto a raíz de lo que ocurrió esta semana. Recordarán ustedes que la jueza suspendió la audiencia luego de comprobarse que las defensas no habían podido acceder al material de un segundo celular de una de las víctimas. Seis millones de archivos del caso guardados en servidores de la Dirección de Delitos Informáticos. Si bien Fiscalía es la responsable final de proveer el material a los defensores, fue en esta dependencia donde la policía hizo las copias de las carpetas que fueron entregadas a cada uno en discos externos. El martes, en audiencia del caso, se constató que al menos siete de los defensores de los 32 imputados por cargos relacionados a explotación sexual no tenían en sus archivos el contenido de un segundo celular de la víctima donde se concentran la mayoría de los chats y archivos que fueron utilizados para su imputación. El Ministerio del Interior inició este miércoles una investigación de urgencia en delitos informáticos para detectar si existió un error humano o se debió a otra causa. Fuentes de esta dependencia y de Fiscalía aseguraron que por tratarse de casi seis millones de archivos puede haberse generado una confusión. Varias defensas señalaron a Telemundo, sin embargo, que el material que ellos recibieron fue de 70.000 archivos, específicamente reunidos en el teléfono de la víctima y que nunca les fue informado que existiera un segundo teléfono. Señalan además que cerca del 60% de esos archivos, donde hay chats, fotos y videos, entre otros, no podían abrirse o estaban dañados. Luego de la suspensión de la audiencia por este motivo, la jueza Beatriz Larrié ordenó que la Fiscalía encuentre la forma de entregar toda la información faltante a la brevedad. Desde la Fiscalía aseguran que están trabajando para subsanar el problema. La fiscal del caso, Darvinia Viera, aseguró desconocer el motivo por el cual los defensores no recibieron el material completo. La información faltante es la de un celular que está en poder de la Fiscalía desde abril de 2020. Vamos a volver ahora a hablar del tema coronavirus aquí en nuestro país porque son unos 613 los presos que tienen COVID-19 en el sistema penitenciario. La situación más compleja se está dando en lo que es la unidad número 7 del establecimiento de Canelones, donde hay 418 positivos. En los últimos días, el número de casos de coronavirus en cárceles se disparó. En total, 613 presos están cursando la enfermedad y 871 están en cuarentena. El aumento de casos se dio en buena medida por el brote en la unidad número 7 de Canelones, donde hay 418 presos con coronavirus y 123 en cuarentena. Los primeros casos fueron detectados el 18 de febrero y desde entonces los contagios no pararon de crecer. La segunda cárcel con más casos en la unidad número 1 de Punta de Rieles, donde hay 71 infectados y 143 internos en cuarentena. Le siguen la de Rivera con 42 positivos, la ex-Comcar con 38 y la unidad 11 de Río Negro con 33 privados de libertad con COVID-19. En el resto del sistema hay 11 personas con coronavirus. El Ministerio del Interior informó que en todos los casos las unidades cuentan con espacios aislados para que las personas que cursan la enfermedad puedan estar separados de quienes no tienen COVID. El Instituto Nacional de Rehabilitación habilitó el teléfono 20-30-9161 para que familiares de privado de libertad puedan consultar sobre situaciones referentes al COVID-19 en internos. Este servicio comenzará a funcionar a partir de este viernes y responderá a consultas de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Señores, si bien la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que se analiza impulsar cláusulas que promuevan la vacunación en los lugares de trabajo. Bueno, vamos a ir antes de la pausa entonces a repasar lo que son las cotizaciones de las principales monedas al cierre de la jornada cambiaria. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más ya para el tramo final de esta edición informativa. Aquí, en Agencias Harinas, un cliente compró una raspadita relax y ganó un premio de 40.000 pesos por mes por un año. Aquí, en Carrasco Norte, un cliente compró una raspadita de 30 pesos y ganó 100.000 pesos. Aquí, en Ciudad Vieja, un cliente compró una raspadita atados y ganó 700.000 pesos. Acá, en Punta de Rieles, un cliente compró una raspadita de 50 pesos y ganó 4 millones de pesos. Raspadita, tu suerte al instante. ¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor tiempo posible. Los plazos estarán condicionados a la llegada de las vacunas y se priorizarán los grupos según el riesgo por exposición y función, el riesgo de enfermar gravemente y la vulnerabilidad social. Estos grupos son el personal de la salud, las personas que viven en residenciales y sus funcionarios, refugios y adultos mayores, el personal de la educación, el de los servicios esenciales, policía, bomberos y militares y los pacientes con enfermedades crónicas de riesgo. En las siguientes etapas, se vacunará al resto de la población por franjas de edad, desde los más adultos hasta los 18 años. Uruguay se vacuna. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud Emprendedora. Actitud Ort. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info.ort.edu.uy. Comienzo de carreras. Cerva. Cerva. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad, inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. La vacunación contra el coronavirus comenzará el 1 de marzo, con el arribo de las primeras vacunas de Sinovac. Los grupos designados para esta vacuna son los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años. Estos grupos deberán agendarse con su nombre y cédula en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919, o en la app Coronavirus UI. Vamos ahora con una información que les debíamos del bloque pasado. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que se analiza impulsar cláusulas que promuevan la vacunación en los ámbitos laborales. Es una idea que estamos manejando en el marco del Ministerio de Trabajo. Obviamente, como se sabe, la vacuna no es obligatoria, no hay norma que establezca la obligatoriedad. Si bien todos vamos a hacer un esfuerzo muy grande de exhortación y de promoción de la vacuna, de que la gente se vacune, por otra parte, tampoco podríamos establecer una obligatoriedad de una vacuna que todavía no está disponible para todos, que va a estar, digamos, gradualmente estando a disposición de más y más ciudadanos. Una idea es decir, bueno, vamos a tener una nueva ronda de consejos de salarios, quizás pueda ser un instrumento en el diálogo tripartito la posibilidad de crear cláusulas que promuevan la vacunación en los ámbitos laborales. Pablo Mieres afirmó que los técnicos están analizando la propuesta, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y la inminencia del inicio de la vacunación. En otros temas, les comentamos que el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, estuvo hoy en el Parlamento presentando lo que es el plan de la Secretaría de Estado para atender a las personas en situación de calle, un número que se ha ido incrementando con el paso de los últimos meses, la de estas personas en las calles. Digamos que, según anunció el Secretario de Estado, Bartol dijo que habrá 800 plazas nuevas. Casi 4.000 personas viven en refugios o a la intemperie y casi 9 de cada 10 están en Montevideo. Para este año tenemos previsto abordar a toda esa población. El año pasado ya pusimos 500 lugares más respecto al 2019, no alcanzó porque el crecimiento fue grande y este año esperamos cubrir a toda la población que está en situación de calle. El ministerio presentó este jueves en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados un plan para ampliar la atención a estas personas. Hemos salido de un modelo de refugios nocturnos, que era un modelo único para atender situaciones que eran muy diversas entre sí. Era un modelo diferenciado. El plan incluye refugios de 24 horas para personas con enfermedades crónicas, viviendas para dos o tres personas y refugios más chicos de hasta 20 personas cada uno. Vivir de a 30, compartir el baño con 30 realmente es muy difícil y es difícil generar sentido de comunidad y pertenencia. En cambio de 20 no es la solución ideal, pero es una mejoría muy sustancial respecto a lo que teníamos cuando llegamos. En julio del año pasado había 2.500 personas en calle en Montevideo, según había informado el ministerio. Eran 515 más respecto a un relevamiento del año 2019. La mayoría eran varones y el promedio de edad, 39 años. A todo esto desde el oficialismo, el diputado Álvaro Viviano respaldó el accionar y el planteo realizado por el ministro Pablo Bartol, mientras que desde la oposición se cuestionó, estamos hablando de la diputada Cecilia Cairo, la posibilidad de llevar adelante este plan debido a los recursos económicos, que no serán los suficientes. Se demuestra claramente que el aumento de gente en situación de calle ha sido exponencial. Es una situación muy preocupante para todos nosotros, sufrimos en el invierno pasado por la situación en sí misma, pero por la pandemia, situaciones muy complejas. La segunda causa de que están en calle son los ingresos económicos, lo que significa que ha impactado fuertemente la gente la situación de inmovilidad financiera que nosotros estamos reclamando, disculpenme, desde hace muchísimo tiempo. La ruptura de vínculo familiar estaba dada como una de las consecuencias principales del desencadenamiento de la situación de calle. Un 50% de los que están en situación de calle devienen de esa situación. También le dijimos a Almídez que estábamos dispuestos a apoyar todo lo posible para que hubiera un incremento del presupuesto quinquenal. Se nos trae un nuevo modelo, un nuevo modelo de gestión de la situación de calle que incluye detección temprana, prevención, diferenciación de la atención en función del segmento de población. Y también un evento que es muy, muy, muy importante tiene que ver con la ampliación de cobertura. Cómo lo van a hacer es lo difícil. La situación económica ha impactado fuertemente en las familias más pobres de este país. Vamos a repasar ahora tres informaciones destacadas de esta jornada. Las 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac ya están llegando al territorio nacional. Se espera que arriben al Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada de este viernes. Desde el Ministerio de Trabajo analizan la posibilidad de introducir cláusulas de salud en los convenios colectivos. El titular de la cartera, Pablo Mieres, dijo que evalúan incluirlas en las próximas rondas de consejos salariales para promover la vacunación en los ámbitos laborales. La Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, no hará campaña de vacunación contra el COVID-19. El secretario general del gremio, Jorge Bermúdez, manifestó que ni siquiera vacunándose, se está a salvo de enfermarse y por eso la FUS no tiene la obligación de recomendar la inoculación. Vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 125 Del segundo al décimo 749 233 445 822 215 496 079 690 y 019 Del undécimo al vigésimo 727 258 919 265 655 686 168 216 265 y 136 Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 06 y 77. Y veamos ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas a nivel nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado con el cielo claro. La temperatura mínima prevista es de 18 grados. Mañana viernes estará cálido con el cielo despejado. La temperatura mínima anunciada es de 18 grados y la máxima de 30. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará cálido con el cielo claro y algo nuboso. En la zona norte se presentará cálido con el cielo despejado y algo nuboso. En la zona oeste del territorio nacional estará cálido con el cielo despejado y parcialmente nublado. Finalmente en la zona sur estará cálido con el cielo claro y algo nuboso. Muy bien señores y en el final tenemos que decirles que en estos precisos momentos se está informando desde el aeropuerto internacional de Carrasco que acaba de llegar el avión de la TAM, el avión de Chile con las dosis de la vacuna Cirovac. Las vacunas ya están en territorio uruguayo. Nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Que pasen ustedes muy bien, continúen en la programación de la red. Fue una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos, plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo.